Hola ¿Qué es esto? ¿Cómo brincas con espacio brincas? Hop Vale hop Vale hop Sube Sube Hop Hop ¡Aaah! Ok estoy bien, ok no me queme Ajoputa Ajoputa ack Chate 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 No, no no sé Te loco Se ye vivo No me cago Sube, sube wichtiger blvio ¡No! ¡No! ¡Es Coffee! Pos de arriba no se brincar natalala Nejanala Me esta yendo de puta madre Me caigo , me tido Y me calmo Me están yendo Corre 거�re Ahora Sii Corre Ah ¿Por qué no brincas y Brincas y caminas? No entiendo nada, no entiendo nada Chavales, no entiendo nada Vale Solo tengo dos vidas, si me matan en esas dos vidas Me padecen Es que, ¿cómo? ¿Cómo cojones? A ver, espera, a ver Es que no brinca y camina Ah, vale, ya, 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 ya Entiendo, ok, 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 ya, ya La última es La vencida Y me matan Yo pensé que solo tenía una vida más Ok, Donkey Vamos, Donkey Te llamaré Donkey Donkey, porque Donkey Kong Se escucha muy formal Así que te llamaré Donkey ¿Qué hay, negro? What's up, nigga Yo soy un nigga Corre Era así ¿Qué? ¿Vieron eso? No, me cago Ok, Donkey ¿Sabes qué? A tomar por culo, eso en serio A tomar por culo ¿Qué cojones acabo de hacer? ¿Quité el juego? Mal por culo Adiós